Segunda semana de conflicto entre Hamas e Israel y segunda semana en la que traemos un vídeo absolutamente cargado de novedades, así que venga, vamos a darle. De momento Israel se está tomando con calma su ofensiva terrestre, una ofensiva terrestre que poco a poco va quedando claro qué objetivos podría tener. A tenor de las declaraciones y de las opciones de evacuación que está planteando Israel, parece que la ofensiva al menos en un principio se va a limitar a la mitad norte de Gaza, o dicho de otra manera, los israelíes van a por Gaza City. Para ello Israel cuenta con nada más y nada menos que 700.000 soldados entre reservistas y tropa profesional, sin embargo no todas estas tropas entrarán en Gaza, eso será tarea de las fuerzas profesionales, el resto es muy posible que simplemente se queden haciendo tareas de patrullaje y reforzando las posiciones israelíes en Cisjordania y en la frontera del Líbano. La tónica de esta semana ha estado marcada por los bombardeos israelíes de la franja de Gaza, los lanzamientos de cohetes de Hamas y otros grupos afines, los intentos de la comunidad internacional por permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y a las escaramuzas entre las fuerzas de Israel y Hezbollah. Comencemos por los primeros dos puntos, que son los que más han dado que hablar. Los titulares de la prensa internacional han sido acaparados por el supuesto ataque israelí a un hospital gazatí, en el cual según fuentes de Hamas habrían muerto hasta 500 civiles. Distintas instituciones israelíes trataron de desmentirlo con distintos tweets con imágenes que no se correspondían con las del presunto ataque y que más tarde fueron borrados. Sin embargo, a medida que avanzaban, las horas comenzaron a llegar nuevos documentos gráficos en los que tomaba fuerza la teoría de que la explosión podría tratarse de un cohete de Hamas. Al amanecer, las imágenes arrojaban aún más dudas sobre el supuesto bombardeo israelí, y es que estas, de día, mostraban que el impacto se había producido en el parking del hospital. Lo que no codraba con la versión de Hamas es que el cráter producido por el artefacto que explotó era demasiado pequeño para tratarse de un misil israelí. Los coches calcinados no presentaban grandes deformaciones, apenas había rastros de destrucción en los edificios aledaños, ni en el patio se encontraban grandes cantidades de sangre. Hamas, por su parte, tampoco aportó nuevas pruebas ni enseñó los fragmentos del artefacto que pudiesen quedar en la zona. Un funcionario de la Inteligencia de la Unión Europea declaró que el misil que impactó en el parking del hospital no dejó cientos de muertos, sino entre 10 y 50, y que lo más probable es que se tratase de un cohete de la yihad islámica que se averió en pleno vuelo. Sea como sea, estaremos atentos a cualquier noticia nueva que pueda surgir. A pesar de las dudas razonables sobre este hecho, las reacciones no se hicieron esperar, especialmente en los países árabes donde una parte de la población se echó a la calle para protestar contra Israel. La tensión escaló en Cisjordania, especialmente en Hebrón, también lo hizo en Beirut, capital del Líbano, así como en otros países árabes como Jordania o Egipto. Estas protestas son tremendamente importantes ya que ejercen una presión enorme para que los países árabes sunnis rompan con Israel y se unan claramente a la causa palestina. Buena cuenta de ello fue la cancelación de la reunión que Biden iba a tener con el presidente y el rey de Jordania. Finalmente, Biden lo único que ha hecho ha sido reunirse con Israel y ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a estos por valor de 14.300 millones de dólares. A pesar de que Estados Unidos ha presionado a Israel para que estos permitan la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y para que no sobre reaccionen con sus acciones militares, Estados Unidos ha sido el aliado más fiel con el que se han encontrado los israelíes. Por cierto, la ayuda humanitaria, que apenas son 20 camiones, ha estado bloqueada en la frontera entre Gaza y Egipto para que sea inspeccionada. Ajeno a las presiones internacionales, el ministro de Defensa de Israel ha anunciado sus planes para la invasión parcial de Gaza, los cuales focalizan los objetivos de Israel en 1. La aniquilación de Hamas y sus infraestructuras 2. Acabar con la resistencia armada en la franja y 3. Una vez tomado Gaza, crear un nuevo régimen de seguridad del que no han trascendido los detalles. A falta del inicio de la invasión terrestre, los combates más importantes se han producido en la frontera entre Israel y el Líbano. Allí, los israelíes han bombardeado posiciones de Hezbollah, a la par que estos han atacado con drones, fuego de mortero y material antitanque a tropas israelíes y a sus posiciones de observación, con el objetivo de cegar al ejército israelí y evitar que éste pueda anticipar los movimientos de Hezbollah. Quienes también se han unido a la causa palestina son los hutíes de Yemen, aliados de Irán, y es que los estadounidenses han informado de que uno de sus barcos ha interceptado drones y misiles de los hutíes que presuntamente se dirigían a Israel. Y para acabar, vamos con un dato curioso, que es el despliegue de seis barcos de guerra a chinos en un lugar indeterminado de Oriente Medio, que se han posicionado ante las crecientes tensiones en la zona, y los cuales han estado haciendo maniobras con la Marina de Oman. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, compartirlo, por supuesto, suscribirte al canal, y también recuerda que tenemos otros dos canales, Memorias de Tiburón, en el que hablamos de economía, y Memorias de Dolly, en el que hablamos de ciencia. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.